El día del pastor nos recuerda, ¿no? Que es un privilegio. Yo creo que es una forma de reconocimiento a la labor altruista que hacen ustedes. Amén, amén. Pero fíjese que más que eso, ¿sabe por dónde lo agarré yo? Qué privilegio el poder servir, hombre. No todos tienen eso. Si el Señor se fijó, según la Biblia, en lo más vil del mundo para ayudar a lo más fuerte, pues qué bueno que nos tomó en cuenta. En ese sentido, sí. Pero el que le van a hacer un culto al hombre ahí sentado y que le van a llevar su... Para mí, no va. Pero es cuestión de... ¿Usted no lo gestiona? No. No, ni invitado, ni firma, no, no. Simplemente escuchamos la... No es lo nuestro. Lo nuestro es la gente, lo nuestro es el servicio. Bueno, pero a todos es conocida la labor que usted realiza. De hecho, según mis apuntes, maneja más de 40 mil feligreses en la feligresía que tiene. Sí, es un trabajo conjunto. Es algo que hay que reconocer. Hablamos de los pastores que están en las áreas, en las zonas, el equipo de trabajo interno, como hay en este canal. He podido saludar a algunos de ellos. Hombre, esto no se produce solo. Aquí hay gente que está desde las siete y vuelve a las nueve para que esto funcione. Igual es en una iglesia. Voy a decir que es una entidad administrable. Entonces, sí, claro, el que se para en el pulpito es el pastor. Pero detrás de usted me imagino que es todo un equipo que empuja. Y ojo, hoy les hablaba a ellos y les decía, miren, yo estoy agradecido hasta donde hemos llegado, pero les traigo un reto para el 2025 y los gringos le llaman smart working o trabajar con inteligencia. Si uno de ustedes va a ir al supermercado, ¿por qué no nos dice a todos que va a ir? ¿Por qué vamos a llevar cinco vehículos para el supermercado? Y eso sucede en la vida de muchas personas que andan buscando soluciones con un montón de asesorías. Es decir, no les va a funcionar. O sea, smart working es acortar los procesos, hacerlo de calidad y que sean sostenibles también. ¿Qué rol debería estar jugando la iglesia en esta nueva sociedad? Porque hay que decirlo muy claro, el país ha tenido como un parte agua. Es decir, antes del 2019 con este actual gobierno y después de esto. Es decir, las redes sociales han jugado un papel distinto. La pandemia también marcó, golpeó uno, sobre todo en el tema de la presencia. ¿Qué rol debe jugar la iglesia? En términos generales, no me quiero refirir a una en específica. La iglesia como un instrumento de acercarse a un ser superior a Dios como muchos lo conocen. ¿Cuál debería ser el rol? En mi opinión personal, porque no puedo representar a todos los pastores, es estar y acompañar al más débil siempre. Siempre. Ese es el rol de la iglesia. Es por eso que nos van a ver en lugares donde muchas veces no nos quieren ver. Le doy un ejemplo. No critican si vamos a un ansilo, no critican si vamos a un orfanato, no critican si vamos a un hospital. Pero si yo me siento con un político, ya me están denigrando. ¿Y por qué te sentás con él? Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que los mejores políticos del mundo no tienen asesores espirituales? Sí los tienen. Los grandes presidentes del país más fuerte, hasta el día de hoy Estados Unidos, tienen sus asesores espirituales. Entonces, para mí es un privilegio cuando alguna persona con un cargo político me dice, ¿nos podemos sentar y platicar? ¿Ustedes interpretan la Biblia? Algunos metidos que sí. Otros solo la aplicamos porque la Biblia no fue escrita para interpretarla o para simplemente escucharla, fue escrita para obedecerla. Lo voy a probar. Los que le obedecen les va bien. Esa es mi oferta para usted esta noche. Ey, tenemos buena literatura. Ya hemos hablado en más de algún momento de buena literatura. Yo le digo a la gente, hombre, preve a Jesús, si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Mire que yo soy de la comunidad del Ejecutivo. Qué bueno, te felicito, yo no estoy en contra tuya. Lea ahí, hombre. Has tomado el camino más difícil. Estás negando algo que es innegable. Porque cuando te vayan a hacer una investigación o te saquen del lugar donde te pusieron, no van a decir qué era. Hombre o mujer, ¿qué va a decir? El ADN te lo dice. Entonces la pregunta es, ¿y para qué pelear contra el corriente? Ok, soy un súper avaro o soy malísimo en los negocios, un truán. Muchos han dicho que entre Dios y el hombre solo debe de haber un lazo que los une, la fe. Sí, pero ¿la fe en qué? Hay gente que le tenía fe a tal partido y mide dónde estamos. Entonces, al Dios, y siempre lo hemos insistido, doctor, el Dios de la Biblia es una cosa y el Dios de mi imaginación es otra. El Dios de mi imaginación es el que yo me he creado en mi mente. ¿Y sabe por qué lo he hecho? Porque no conozco la Biblia. Imagínese yo veo a don Julio y le escucho el tono de voz con que habla. Hemos hecho motos de hace cuantos años. Y si yo lo veo de lejos, yo voy a decir, ese hombre es bien serio. ¿Y hoy que estoy cerca de usted qué le digo? No, me decía, amigo, vete bien calmado, un gran relajo. Lo que pasa es que no es nada, pero es mi concepto, porque lo conozco. Entonces, cuando usted me dice, hey, Toby, ¿quiere venir a Pulso Ciudadano? Yo sé que no me viene a azar aquí a triturar porque tiene buen contenido y sé que lo podría hacer. No lo hace, porque no es usted. Entonces, igual es el Dios de mi imaginación. Creamos un Dios que está creado a través de ideas, a través de rumores. Por ejemplo, alabanza. Yo solo alabanza oigo, perdóneme, ¿cuáles alabanzas? ¿Sí? ¿Cuáles alabanzas? Hay gente que anda cantando barrabasadas. Normalmente, la parte de los centros penales son centros de readaptación. Hoy. Hoy, doctor. A eso quiero hacer las dos. ¿Es posible, primero, reinsertar a una persona que ha tenido... ¿Es posible? Como sociedad, 1%. Como cristianos, un 5%. ¿Por qué doy esos números? Porque no es el hombre, es Dios. Y aquí sí lo quiero hacer tácitamente claro. No es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Yo quisiera, yo también hice una oración, don Julio, yo a los... Si yo nací en un hogar cristiano, imagínese. Imagínese, hubiera sido un incompleto. Yo nací en un hogar cristiano. Si en mi casa nadie ha fumado, nadie ha chupado. Yo eso no lo veía. Pero la naturaleza, la sed, la religión, la privación, lo toca de la cabeza a uno. Y tiene que tocar fondo personalmente. Bien, volviendo al punto de rehabilitar. Yo tengo en mi organización trabajando gente expresiva. El barbero mío es 9 años en Mariona. Y es el único que anda con una navaja en mi cuello. El único. ¿A qué voy? El portero, le puedo enseñar de cafetería. Y por hoy llegaban a hacer redadas en gobiernos anteriores, con las cámaras, con todos los... ¿Usted conoce cómo era esa sensación de oliva? Me daba cólera. ¿Sabe por qué? Porque a mí me lo mandaban los juzgados. Y usted lo sabe. Y le tengo que firmar sus horas. Ahí tengo una señora que se peleó con la vecina. Y porque se peleó con la vecina, la otra dijo que era pandillera. No, hombre. No, hombre. Y gracias a Dios la llevaron, probaron que no fue así. Y la mujer está libre. Aquí llegó el día miércoles a las 6 de la mañana. Estoy predicando ahí. Me firma. Me dijo, con mucho gusto, señor. Por favor, me dijo. Si usted no me firma, me van a venir a traer. ¿Qué están haciendo? Están buscando reinsertarse. Ahora pregunto. Uno de los artículos en los periódicos de mayor circulación en El Salvador, o de los que fueron de mayor circulación, decía que no les da mucha oportunidad. Solo hay un 5% para que los expresidiarios puedan estar. Le doy otro testimonio. Uno de mis hijos estaba graduando de aviador, piloto aviador. Y llegamos al lugar y había graduación de capitanes, de primeros oficiales y no sé qué otra cosa. Y de repente volteó. Y dije, fulano. Habían estado privados de libertad en algún momento, por alguna razón, por alguna cosa. Ay, perfecto. ¿Dónde? En la iglesia. No somos garantía de nada. No somos garantía de nada. Dios en su vida es la garantía de todo. Entonces, esto de reinserción y oportunidades, yo les hago una pregunta. En lugar de escribir artículo tras artículo, criticando lo que no va a cambiar si ustedes no colaboran, ¿por qué no colaboran? En el caso del pandillero, ese es otro nivel de maldad. Como todo intención, tiene detractores, tiene defensores, otros que esperan más elementos de juicio para agarrar un bando. Sin embargo, la iglesia católica fue bien enfática y rechazó la minería en el país. Usted, ¿cómo ve esa posición tan negativa de decir no queremos más minería aquí, no obstante ser el único país en el mundo que la tiene prohibida por ley? Es una pregunta difícil. Voy a contestar la título personal, porque no puedo representar a los jóvenes. Entiendo eso. Yo pienso siempre en las consecuencias. Es en todo momento, no solo con la minería. Bitcoin fue otra apuesta arriesgada y hoy estamos gozando muchos y llorando otros, porque nada le gusta. Siempre creería que estas afirmaciones, oposiciones cerradas son más politiquerías que otra cosa. O sea, eso ya recuerdo y esto sucedió y lo voy a contar históricamente. Yo recibí en mi oficina hace, no sé si una década, no sé, yo no recuerdo la fecha, a una empresa muy fuerte que venía del extranjero a decirme, necesitamos que nos apoye con esto. Le digo, fíjese que yo soy un pastor y esto es una iglesia. Yo no era ni el pastor principal o general. Yo soy uno del equipo de 24 personas que están a cargo de esto. No, pero mire, si usted quiere que hagamos estas cosas, le vamos a ayudar con esto. Es que yo no te estoy pidiendo ayuda. Si ustedes vinieron acá, yo, gracias por tomarnos en cuenta, pero nuestra iglesia no participa. No es el rol, dijéramos. No, es que no lo es. O sea, lo mío es asesorar y ojo, no quiero decir estoy en cuanto, estoy a favor. Solamente digo, siempre debemos de pensar en las consecuencias. ¿Va a beneficiar a más o va a beneficiar a menos? ¿Son a largo plazo o son a corto plazo? Y eso es muy bueno el punto que usted dice. Prohibido por ley en El Salvador. Yo he estado escuchando a todos los que conocen de la materia y todos tienen razón, fíjese. Tanto los que la aprueban y los que la desaprueban. Bueno, ¿qué debo de hacer yo? Pensar si voy a dañar más a mi gente o voy a beneficiar más a mi gente. Escuché personas que dicen que eso no se come, que el otro que el agua, que ya tenemos estrés hídrico, que el país no tiene los desiertos para poder tener todos estos problemas. Es bien difícil. Pero si hagamos esa posición sin poder sentarnos a hablar, a conocer, no es mi estilo. El 95% de nuestros ríos están contaminados. Dejemos de pensar en proteger el 5% porque no se piensa en recuperar ese 95%. No, no solo eso. Y cuando habla de contaminación, estaba escuchando un podcast que se produjo en New York por dos científicos, interesantísimo. Y sabes, tú dices que consumes micras de plástico todos los días por las tuberías que tienes en tu casa. ¿Alguna vez te has preguntado el tanque de reserva de agua que está en tu casa que esas tuberías de qué son? Esas micras de plástico son tan pequeñas que han logrado penetrar la defensa que tiene el cerebro para poder cuidar del mismo. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Todo contamina. Porque no entiendo cómo pueden andar circulando buses que pasan el chequeo de smog, que me dejan fumigado en la moto todo el día y me están hablando de minería. A ver, por el amor de Dios, seamos serios. Entonces, voy al punto. Beneficio, costo. Costo, beneficio. Yo he escuchado a los dos lados. Y yo sé que el presidente tiene buenos asesores. O sea, no creo que se los saque de la manga. ¿Qué debo de hacer yo? Pedirle al Señor que le dé a él sabiduría y que a los otros les dé paciencia para que no van a agarrar pedradas. Ese es el rol de la iglesia. Pero dar un pronunciamiento, decir, ay, apláudame porque yo también estoy... Yo creo que... Si tienen razón, tienen razón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Un día a la vez, veamos. ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cuánta gente? Mire, me encantó lo que dieron tratar las aguas. Bueno, estaba sucediendo en algunos... Hay un muchacho muy famoso quizá ha ido a comer por ahí que venden unas ostras bien grandes y se va... Famoso. Y entonces hoy la moda es que ponen la mesa en el río. En el río. En el río. Y yo le digo a mis hijos, hijos, hágame un favor. No, papá, me dijo, si es volado un gourmet. ¿Querés que te explique que viene en ese río? Y vos, feliz, y usted comiendo, cree que... Vaya, o sea, no estamos solo hablando de minería. Hay muchas otras cosas que contaminan, como también los programas televisivos y la música que nos iba a la salud de la juventud que nos tiene con 800 mil ninis en el país, más todos los que han dejado los del régimen de excepción. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya que toques de segunda, me queda clara la posición. Estoy zafando. Estoy zafando. Hoy, este día, la Asamblea aprobó 33 veces el régimen de excepción. Más de 82 mil personas capturadas en el régimen. No es un planteamiento aprobado por 57 votos, tres no con ella. Usted... Perdón, ¿hoy hubo abstenciones? No sé, yo... ¿O votaron en contra? Te pongo porque para mí la abstención no existe. Correcto. Es decir, la vota, vota a favor o vota a la gente. Es politiquería. Exacto. Sí, porque... Con el respeto, porque hemos tenido discusiones con algunos diputados que me dicen, es que yo me astube, no dije no. No, cuando uno está convencido, ¿verdad? Y si yo estoy convencido de que lo tengo que apoyar, pues voto positivo. Correcto. O viceversa, voto negativo y razono. Pero, en fin, estos 82 mil... Privados. Privados de libertad, usted en algún momento dijo siempre va a haber un daño con la gente. Lo recuerdo. Y fue aquí en este canal. Es correcto. Entonces, ¿seguís manteniendo esa misma misión? Sí. Me reuní con el embajador de Israel y con una doctora que la acompañaba. Tuve el privilegio de recibirlos en la iglesia. Maravillosas personas. Ellos estaban interesados en su... En el qué dirán y lo que está sucediendo en el Oriente Medio y ver cómo podemos avanzar y si estamos a favor o en contra. Le digo, nosotros vamos a estar siempre a favor de lo que Dios está a favor, que es la vida. Si eso no se entendió, pues no entendieron. Y hablando de este problema, una de las doctoras muy preparada que estaba junto al embajador dijo, yo considero que el daño colateral asciende a tal número. Y le dije, ¿por qué lo afirma? Y dice, bueno, porque es notorio, ¿no? Es notorio en muchas áreas. Pero el daño colateral sería mayor si los dejan sueltos como estaban. Ahí hicieron una encuesta muy bonita. Usted la discutió aquí, no recuerdo quién era su invitado, pero le pusieron amor a ese programa. Yo lo vi. No, mira, esta es la que la gente dice, esto es lo que la gente cree, esto es lo que puede suceder. Sería un caos, un caos si esto se llega a salir de control. Me están preguntando si estoy a favor o en contra. Estamos a favor de la vida. Eso lo dice absolutamente todo. En el tema del aborto, en el tema de matrimonio del mismo sexo, en el tema de pandillas, estamos a favor de la vida. Y debemos de cuidar eso. Es un reto que tenemos. Ah, entonces lo van a operar para toda la vida. Yo no dije eso. Tampoco. Esa es la medida. ¿Y qué hacemos ahora? Si ustedes notan, yo voy a hablar por lo que yo veo, adentro y afuera. Si ustedes notan, han ido en un proceso lento. Doctor, ya teníamos mora en esos lugares. Ya había mora. Hay casos que no se mueven en años. Imagínese ahora con este montón de casos. Usted afirmó y dijo que eran 80 mil nuevos casos. Han ido depurando. Y han ido depurando. Y han ido saliendo. Y han ido. Yo tengo fe que eso tiene que suceder. Porque si eso no sucede, parecería o pareciera que Dios nos ha abandonado. Hay gente y no sé, si la hay. Doctor, ¿qué hacía el taxista que era amenazado de muerte o me llevas o me llevas? Y resulta que viene la red y dice que él era colaborador. No lo puede negar, pero es que si no colaboraba lo mataban. Muchos dicen que es un error generalizar que los 82 mil son culpables. Es un error generalizar que todos los pastores somos ladrones. Es un error porque uno roba más, otro roba menos. Pero es un error. Entonces, uno tiene que decir, ¿cómo puedo saber? por sus frutos, por su fruto. Este sistema que ellos llevan, que no lo domino yo porque no lo diseñé, pero sí he visto los traslados. Te llevo hasta el penal y aquí, ¿qué pasó? No, se cerró y el otro, se lo cerraron. Mira, ¿y qué pasó? Porque ya están en esa clasificación de peligrosidad y sí puedo afirmarle que hay cosas inéditas. Para ir concluyendo, Pastor, usted vio los dos porque a través de la charla me ha dicho que el régimen penal que usted conoció antes no es mi señora. ¿Hay alguna diferencia? Totalmente. ¿Usted lo ha palpado? Mira, le voy a contar en qué lo he palpado y no soy pro gobierno, soy pro la vida, pro vida. Tanto, el que sufre fuera necesita. Le he contado que cuando llegamos a los centros penales los familiares nos insultaban y palabras fuertes, papá. y estos hijos de tantas y por qué vienen a ver y nosotros no podemos entrar. ¿Sabe qué hicimos? Cambiamos el juego, lo atendemos a ellos y les llevamos las meriendas a ellos y les llevamos agua y comida a ellos y a los que no tienen el paquete se le ayuda para poder complementar esas tonteras para que entiendan que nosotros no somos políticos, somos pro vida. Entonces, volviendo a su pregunta, el apoyo que se da es integral. Estos jóvenes van a necesitar ayuda adentro y sus familiares afuera. Si nosotros dividimos, imagínense que yo le puedo hablar por 419 iglesias en El Salvador y mi requisito para trabajar con ellos o ellos conmigo es que hagan lo que la Iglesia Central hace. No hagan lo que yo digo, hagan lo que yo hago. Vamos, vamos a la calle, se imagina y si nos unimos toda la Iglesia. Le voy a contar algo lindo. Esto es un testimoniazo. Hay una fundación católica, fuerte, bueno, son dos, pero una de ellas fue la semana esta y me dice, Pastor, ustedes nos podrían regalar Biblias. Por la amor de Dios, somos una iglesia cristiana evangélica. Yo he regalado, por la gracia de Dios, más de 70 mil Biblias en los últimos tres años. Cada Biblia, un costo promedio son 12 dólares y cómo Dios es bueno. Pero bueno, la fundación me dice, tenemos la cena navideña y queremos regalar Biblia y le digo yo al asistente, espéreme, 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 un segundito. ¿Quién le habló? El padre fue la natal, me está hablando en serio, mándeselas, mándeselas, porque ya entendimos que no estamos para pelear, estamos para ayudar, por el amor de Dios. Si todas las iglesias jugaran el rol este. Pero aquí viene la pregunta, ¿y qué hacen nosotros? ¿Jugar golf? Esa es la pregunta. ¿Usted escogió esta llamada o este llamado o usted lo escogieron? No importa, porque siempre está el llamado y el metido. Siempre hay dos. Entonces, si usted es llamado y si es metido, pues también juega el rol, ¿me entiendes? ¿Me entiendes?